Iniciamos esta emisión en Agua, donde dos agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte resultaron lesionados al ser embestidos por una camioneta en la motocicleta que viajaban. El accidente se registró en la calle Progreso con calle Sánchez. Se trata de los agentes Arodis Adames Reynoso y Nicolás Antonio Peguero, quienes viajaban en la motocicleta que impactó con una camioneta Nissan color verde, placa número L-10-9495. Yo venía del cuartel, en el trabajo, por la media y ese semáforo se dio loca, se pone de todos los colores. La guagua intentó frenar para no dar, nosotros también, no dio ahí en el impacto. Según nuestro corresponsal Rafael Salazar, los agentes recibieron fuertes golpes en distintas partes del cuerpo y fueron asistidos en el centro médico La Unión de dicha localidad.